cámara, si no, todo está bien. Ya, perdiste. ¿Para esta imagen? Ok, pues deja, apago y prendo mi cámara. Listo, ¿ahí me ves? Sí. Ya, ok, listo, yo te veo bien y me escuchas bien. Perfecto, pues vamos a empezar, sean bienvenidos gente a su podcast, gente, el día de hoy me encuentro con la licenciada en Derecho, maestra en Administración Pública, próxima doctora en Derecho, ciclista de montaña, columnista, amante de los perros y los caballos queretana, hincha de Real Madrid, política y síndico del municipio de Querétaro, Juliana Hernández. Todo eso. Acabas de hacer la semblanza más increíble que he tenido, eso soy yo. ¿Qué tal? Pues ya tantos años de conocernos, me tenía que saber unos fun facts de ti. Me gustó, me gustó. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, muy bien, con mucho trabajo, pero muy bien. Y contento de estar aquí. Sí, me comentabas que tenías mucho trabajo y pues sí, se ve, de hecho, te sigo en redes sociales, digo no solo por la amistad y todo, sino también porque se me hace muy interesante todo lo que haces. Justo ahora el lunes creo que estuviste repartiendo juguetes del día del niño y toda esta onda. Entonces siempre te veo súper movida, así sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, todos los días andas haciendo algo. Y cuando no, creo que le dedicas mucho a esto de ser ciclista, bueno, no de montaña todos los días, pero al ciclismo sí le das bastante. Sí, la verdad es que sí, desde chiquita he sido bastante intensa, al punto de decir un tanto hiperactiva. Este, y sí, me gustan las cosas intensas, en parte la bici en montaña es una de las cosas que, o sea, que me siento libre, me despejo, me divierto, la verdad es que, y sí, cuando tengo tiempo libre, este, hago lo posible por darme una vuelta. Sí, 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 he visto que andas luego, has andado por la sierra y que hay cursas ríos y todo acá. En bici y a caballo. Ese, fíjate, no tenía la duda, porque la única referencia de caballo que tengo es que participaste, creo que en la cabalgata de la conmemoración de la Constitución. La Constitución, sí, así es. Sí, pero no sabía que también en campo. Lo que pasa que, a ver, siempre me han gustado también los caballos, de hecho, cuando la única yegua que tuve fue a los 13 años, que estuve ahorrando un buen rato para comprarla, y después, evidentemente, no la pude mantener, este, y la verdad es que, digo, los caballos es un animal leal, resistente, este, y el montar es increíble también, o sea, es ese tema de libertad, de despejar, etcétera, pero la realidad es que requieren un caballo, requiere muchísimo tiempo. Tiempo y dinero, este, que no tengo ninguna de las dos, entonces, la verdad es que, en tema de cabalgatas, desde el 2015, más o menos, empecé como que a participar en varias, y, afortunadamente, tengo buenos amigos que cuando hay alguna cabalgata, este, me prestan el caballo, este, entonces, ya me voy con ellos a dar. Y, no, y la verdad es que también es un mundo padrísimo porque suelen haber cabalgatas que son cruzas municipios o te adentras a la sierra y, en efecto, o sea, cruzas los ríos o vas al lado del río. La verdad es que, por ejemplo, hay una muy bonita que es alrededor de la peña de caballo, la verdad es que es precioso. Sí, 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 de hecho, bueno, ahora que lo mencionas, yo no sabía, yo no estaba tan consciente de lo postoso que puede llegar a ser un caballo hasta que empecé a vivir aquí en Estados Unidos. Vivo en un suburbio que tiene como, pues, mucho espacio libre, se puede decir, y hay gente que sí tiene, o que luego saca sus caballos, ¿no? Tiene aquí como el espacio suficiente, y un amigo me comentaba eso, me decía, es que no sabes lo claro que es un caballo. Y ya me explicó todo el rollo y fue como de guau, no, sí, esto es, es muy caro. Sí, 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 no, imposible, y demasiado tiempo también, o sea, necesitas tiempo para eso, literal. Sí, 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 y como dices, ¿no?, el caballo es aparte un animal que, pues, es muy similar al perro, ¿no?, en cuanto haces conexión con él, pero aparte, como montas en él, creo que sí tienes como que tener más como esa conexión de jinete-caballo, ¿no? O sea, como que mucha gente explica esa onda como de ese link emocional que tiene con su caballo, entonces, es un muy bonito animal. Y además, o sea, son terapéuticos, o sea... Ah, sí, sí, he escuchado eso. Sí, literalmente, o sea, son terapéuticos, a ver, por ejemplo, el tema de la equinoterapia, para niños con algún tipo de retraso mental, o inclusive de personas que han vivido, este, que tienen síndrome post, post, ay, ¿cómo se llama? Este, cuando vives una situación muy difícil y que te atraes, este, temas, centro, con equinoterapia, les ha ayudado muchísimo. Sí. Este tipo de temas. No, la verdad es que el caballo también es una terapia, completamente. O sea, a mí me ha pasado, y por ejemplo, tengo un amigo que sí tiene caballo y que sí monta. O sea, a ver, o sea, cualquier día malo, me voy con mi caballo y, o sea, lo arregla. Sí, sí, sí. También, y tiene como fundamentación médica, psicológica, o sea, etcétera. O sea, como la respiración, la posición, el tipo de movimientos, los músculos que activas, o sea, todo. Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que en el tema solo soy aficionada, no soy aficionada. No te preocupes, yo, mi única experiencia con un caballo es subirme en la playa y literal, y me chueco. Entonces, sí, eso fue muy gracioso porque creo que lo hice en Ixtapa o algo así, de esos paseos que te hacen en la playa. Y según yo me sentía acá bien poderoso y que iba súper bien y me tomaban fotos, o sea, y mi cuerpo estaba literal como hacia la derecha. Claro, ese tampoco, tampoco nunca tomé clases, este, pero mi papá también en algún momento, este, montó y me dijo, o sea, de chiquita, no se me olvida. O sea, la primera vez que me subí a un caballo que me hacía mucha ilusión, me dijo, a ver, Julián, hay dos reglas. Una, tú mandas, dos, no te caigas. Y ya, con eso me he defendido. Sí, sí, sí. Pues está perfecto. Oye, este, pues estábamos hablando un poquito de esto, ¿no? De las actividades que has hecho, te he visto muy metida. ¿Cómo te fue, Néstor? Bueno, platícame un poquito tu experiencia ahora que estuviste en lo del Día del Niño. Vi que anduviste, pues, en una jornada bastante maratónica. Anduviste por el Tintero, por Carrillo, por la Joseba Vergara. Anduviste ahí repartiendo juguetes a diestra y siniestra y estando conviviendo con los niños más que nada. Estuviste, creo que, en bastantes eventos. Por ahí vi algo de lucha libre y cosas así. Entonces, no sé cómo, cómo, cómo vives estas experiencias de ir a las diferentes delegaciones. Mira, a ver, el primer punto es que, en parte, es parte de mi trabajo. O sea, yo como síndico, miembro de un ayuntamiento, soy una representante popular. Por lo tanto, parte de mi trabajo esencial es estar cercana a la gente. Y creo que también es un ejercicio que debemos de hacer todos los que nos dedicamos al servicio público o cualquier otra persona para conocer las realidades cotidianas de las personas. O sea, cuáles son sus problemáticas, su estilo de vida, qué es lo que se les dificulta día a día. Y la verdad es que, en ese sentido, eso es extremadamente nutricio para tu vida en sí, ¿no? O sea, vas y sí es convivir con los niños, pero también con los papás. Digo, como representante popular tenemos que estar en calle. Y en este caso, mucha gente puede criticarnos por ese tipo de eventos, pero también tienen que conocer la esencia del municipio. Y la esencia del municipio muchas veces es vivir las tradiciones que tienes en sociedad. Por ejemplo, yo no imaginaría un municipio, una comunidad local, sin este tipo de festividades, ¿no? Desde el 10 de mayo hasta el día del niño o las posadas. Creo que al final ahí es en donde encuentras el sentido de comunidad, de convivencia, de conexión, de integración. Entonces, la verdad es que estar cerca con ellos, normalmente en este tipo de situaciones, pues es un ambiente alegre, etcétera. O sea, los niños, la ilusión que les das, la verdad es que ver cómo con algo tan sencillo les puedes hacer su día y, por lo tanto, también a los papás es algo que, aparte, te llena muchísimo de vida. Y lo que te comentaba de no es solamente ir a recoger juguetes, sino es ir a hablar con las personas, presentarte y decirte, a ver, aquí estoy y en qué les puedo ayudar. Y creo que esa es la parte esencial. Nosotros, como miembros de un ayuntamiento, yo siempre lo he dicho, o sea, somos un puente. Nosotros no tenemos presupuesto personal o organización administrativa a nuestro cargo. Sin embargo, sí somos esa voz, ese puente, esa llave que puede tocar instituciones, puede tocar liderazgos o distintas dependencias, ya sean federales, estatales o municipales, en las que la representatividad que te da el ayuntamiento y el haber sido elegido por la gente, puedes ir a tocar puertas para solucionar estos pequeños problemas, pequeños o grandes. Porque en este tipo de recorridos, la verdad es que me han tocado cosas súper sencillas, como desde necesito que mi hijo lo cambien de escuela, porque a partir de la pandemia, cuando regresó, nos tocó una escuela que está a dos horas, entonces ya toca las puertas de UCEDEC, pides la gestión, les das la situación y no, se soluciona en uno o dos meses. O gestiones mucho más complejas, como que pueden ser atribuciones del ayuntamiento, como por ejemplo un convenio de límites territoriales o una problemática que a lo mejor no está dentro de nuestras atribuciones, como es el desahogo de aguas negras en canales fluviales, que es una cuestión específica que me traje en estos recorridos y que son muy complejos y que son temas que tienes que dar solución poniendo, coordinando e integrando distintos órdenes de gobierno. En este caso, por ejemplo, la Conagua, nivel federal, la CEA a nivel estatal y el municipio, servicios públicos. Este es un poquito de alternantes. Por un lado, sí es disfrutar, claro que sí son jornadas de trabajo pesadas, pero la verdad es que yo siempre he estado consciente, si te gusta esto, tienes que estar acostumbrado a que hay temporadas en las que no hay días de descanso, en las que hay cinco, cuatro horas de dormir y ni modo, le tienes que entrar. Es una vocación y nos gusta. Sí, como bien dices, creo que justo el trabajo de campo, ir a la calle, estar cercano a la gente, pues siempre va a traer como que esa comunicación o esa retroalimentación entre lo que tú haces y las preocupaciones que tiene la gente. Entonces, siempre, y eso creo que es un clásico, no sé, yo tal vez lo he vivido desde otro ángulo, pero, o sea, siempre que va alguien así, pues salen todos los problemas de la colonia, todo lo que, y tú tienes como que pues gestionar, negociar. De hecho, se me hace muy interesante y eso lo quisiera ahondar un poquito más adelante en el podcast, porque tu trabajo se me hace y tú me corregirás, corregirás si no es así, el hecho de que como que estás muy en contacto con la gente, pero luego en la parte como más política, más de oficina, tienes que tener muchas habilidades de negociación, justo como para empezar a hacer estos links entre esas preocupaciones de la gente versus lo que administrativamente se podría hacer, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante porque son dos habilidades totalmente diferentes y hasta cierto punto un poco, pues de, sí, pues de campos diferentes, ¿no? De un lado, pues el hecho de negociar y por el otro lado el hecho de escuchar, que también pues es una habilidad que no mucha gente tiene, ¿no? Y que por eso no hace conexión justo con la gente, porque no sabe cómo prestarle el tiempo y la atención, pues a todas estas demandas, ¿no? Por pequeñas o grandes, como tú mencionas, pero que al final la gente, pues lo que quiere es ser escuchada, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, por un lado, en los años que llevo con este oficio, hay ocasiones en las que en efecto literalmente solamente puedes escuchar, porque son problemáticas que no te corresponden. Y yo en ese sentido sí he sido, o sea, creo que uno de los principios que han regido, o sea, mi carrera es decir, a ver, o sea, no quiero decirte que voy a hacer cosas cuando no puedo, cuando quisiera tal vez, pero no está en mis atribuciones, o requieres una cantidad de presupuesto exorbitante, o la verdad es que también, o sea, lo que acabas de comentar, es muy triste, pero hay ocasiones en que las cosas se pudieran hacer, pero por algún tipo de intereses políticos, por algún tipo de perversidad, no se hace, la realidad es que sí es un tema al que te tienes que afrontar, que no todo el mundo tiene esta visión de que el servicio público es para generar bien común, es para ayudar a la gente, la verdad es que no, o sea, hay una perspectiva a veces muy clara, que te enfrentas con ella, y hay que tenerla en cuenta, y hay que trabajar con eso, de que su objetivo es mantener el poder, conservar el poder, y perpetuarse en él, y con ello lograr sus objetivos, o sea, es una realidad con la que me he afrontado todo el tiempo, y en ese sentido, sí, necesitas tener las habilidades técnicas, lógicas, etcétera, para ver, o sea, para decirle a la gente, o a los mismos con los que trabajas, el cómo sí, a ver, ya me dijiste cómo no, puedes solucionar el tema, pero vamos a ver cómo sí, y la verdad es que ese es un tema que afortunadamente aprendí bastante, pues de las personas que me enseñaron este camino político, o sea, es decir, creo que también la política tiene que ser el arte de cómo hacer realidad las cosas para generar bienestar social. Sí, en ese sentido, pues me gustaría regresarme unos años atrás, porque ahorita bien mencionas que todo esto del servicio, pues muchas veces no se entiende, ¿no? O sea, como que tienes que tener una vocación de servicio para entrar a estos cargos que desgraciadamente, pues muchas veces no se cumplen. Entonces, ¿por qué de abogada decidiste entrar a la política? Pues la verdad es que fue al revés, ¿eh? Ah, fue al revés. Bueno, me quise dedicar a la política, y ya después sí, estudié derecho. Te platico mi historia, muy rápido. A ver, la verdad es que yo creo que como casi todos, mi historia empieza desde antes de nacer con mis papás. Los dos desde muy jóvenes, muy, muy jóvenes, fueron activistas sociales, así lo diría. Mi papá y mi mamá en la universidad y en organizaciones de la sociedad civil. Mi mamá en organizaciones de la sociedad civil en la universidad, y mi papá en la universidad, y grupos, por ejemplo, mi papá fue rescatista. Él fue de los fundadores de la Cruz Roja en Querétaro, y de hecho, él siendo el segundo de dos hermanos, contagió de esa vocación de paramédico y de rescatista a sus hermanos, y a su vez ellos ya después fundaron grupos de paramédicos, de rescatistas voluntarios, que la verdad es que es un mundo, se puede hacer mucho bien, tanto por las personas a las que ayudas, como los que están recibiendo esa formación. Y en ese sentido, la verdad es que mi papá, mis papás empezaron como a llenar de estos ideales de bien común, de democracia, de hacer un México justo, y empezaron en la lucha universitaria. La verdad es que mi papá tiene miles de anécdotas bien interesantes de cómo en los años setentas se afrontó al sistema, literalmente. Y de hecho, bueno, hay una anécdota, que bueno, esto es, pues no es de plaminio público, pero él a la fecha, bueno, nunca se pudo titular de la universidad en la que estudió por temas políticos, o sea, porque a pesar de que era una persona responsable, literalmente fue un castigo hacia él por haberse puesto enfrente, digamos, de los liderazgos o de este poder fáctico, por así decirlo, que eran los que tenían en control, y que ellos y su equipo decían, a ver, no está bien estas cosas, o sea, no está bien el autoritarismo, no está bien la corrupción, no está bien la falta de libertad, el adoctrinamiento, en ese tiempo estaban en un contexto de guerra fría y de dos visiones muy claras, digo, él definitivamente ni marxista ni capitalista era, pero él tenía una visión muy clara de que era lo que quería para México, y en ese, digamos que en esa lucha se encuentran con el Partido de Acción Nacional, tanto mi papá como mi mamá, se dan cuenta que los principios que ellos tienen, por los que ellos luchan, se reflejan en ese partido, que es básicamente una filosofía humanista-política, que por ahí me comentaste que, bueno, que hoy en día estoy bastante metida sobre el tema, porque justo mi tesis doctoral es sobre el político, que es al final una filosofía que en pocas palabras ve a la persona como el centro de toda acción política, y ve a la persona como un ser integral y con una dignidad intrínseca. Entonces, en ese concepto ellos no podían aceptar que hubiera caciques que controlaran a las masas como si fueran esbirros y que les dijeran por quién votar. O sea, ellos respetaban la dignidad humana, por lo tanto la libertad, y su uso de razón para decidir por quién querían votar. Es como una lucha democrática que empezaron en los 70's, continuaron en los 80's, y yo podría decir que empiezan a tener frutos ya en los 90's, con toda esta transición democrática que vivió México, y que yo estuve inmersa en eso. O sea, yo, mi mamá estaba embarazada de mí en el 88, y los dos estaban en campaña. O sea, mi mamá estaba en la campaña de Manuel Clutia, y mi papá estaba en la campaña de aquí en Querétaro, en el corredor de Ezequiel Montes, Cadereyta y San Joaquín. Estaba prácticamente operando las campañas de esa parte con los candidatos, que además, la verdad es que, digo, eso fue algo que a mí me convenció muchísimo, y me ha convencido mucho por los principios, porque eran los, era el 88, o sea, el Instituto Electoral, o lo que existía del Instituto Electoral, lo tenía Barlet, lo tenía la Secretaría de Gobernación, o sea, ellos, en parte, sabían que iban a perder, sabían que no iban a conseguir muchos frutos, pero aún así luchaban. ¿Por qué? Porque querían un cambio para México, porque querían democracia, porque querían elecciones libres, y estuvieron 20 años luchando por ello. Entonces, en ese contexto yo nazco, de hecho, mis papás me cuentan que, este, mi papá está en campaña cuando mi mamá empezó a tener su labor de parto, se va al hospital, ven que, o sea, mi papá ve, ok, esta vida, este, tiene dos manitas, dos piecitos, se ve bastante, este, sana, este, y se regresó a campaña, este, y mi mamá igual, a los 20 días ya estaba en campaña conmigo en brazos. Entonces, o sea, fue algo que yo, eh, o sea, este, desde chiquita vi, y desde chiquita sentí, y en ese entonces, la verdad es que, yo lo cuento de que tengo, de que soy recién nacida, que tengo más o menos 11 años, eh, justo en esa época fue cuando el PAN empieza a, a tener triunfos. Bueno, un poco antes, en el 91, cuando yo tenía tres años, mi mamá fue la primera regidora mujer de oposición en Querétaro. Sí. Este, entonces, cuando yo tenía tres años era regidora, y tenía cuatro hijas, y mi papá estaba en el partido, eh, y aparte, eh, manejaba un negocio, teníamos una, bueno, tenía una marmolería, debo decir, nací aquí en Querétaro, pero, este, mi familia es de Bizarron. ¿No? Así es. Sí, por eso, la verdad es que tengo mucho arraigo en aquella zona. Hay mucho mármol ahí, sí. ¿Mandé? Hay mucho mármol ahí. Sí, sí, me ha tocado salir una vez, perdón. cuando quieras, te llevo al pueblo más elegante del mundo, que está empezando por mármol. Las calles son de mármol, es lo que te iba a decir. Exactamente. Es lo que me sorprendió. Las calles son de mármol. Sí, de hecho, este, ahí mi abuelito tenía una casa, pues prácticamente pasé toda mi infancia, y precisamente por este, por esto de que mis papás estaban metidísimos en el tema de la política, yo me crié mucho, esos, esos primeros once años me crié mucho con mis abuelitos, porque era cualquier cosa, este, festival de día del niño, este, mandaban a mis abuelitos. Era Semana Santa, me mandaban a Bizarron con mis abuelitos, este, vacaciones de, de verano a Bizarron con mis abuelitos. Y la verdad es que, este, extrañaba y me pesaba un tanto esto, porque yo veía que muchas niñas y niños en mi escuela, pues digo, sí, su papá trabajaba, pero su mamá no, ¿no? Y su mamá los llevaba a la escuela, es que les probaba el lonche y hacía la tarea con ellos. Y yo al menos esos once años de mi vida no lo tuve. O sea, yo en ese sentido, este, pues desde que yo tuve tres años mi mamá empezó a trabajar. Y la verdad es que mi mamá, si algo puedo decir es que es extremadamente trabajadora y responsable. Entonces, todos esos años, la verdad es que yo entré con mis abuelitos, con mis perros, mis primos, mis vecinos, pero, pero mis papás estaban siempre trabajando. O sea, muchos de mis recuerdos de la infancia es quedarme tres horas en la escuela, abandonada, porque mis papás no podían salir de una reunión. O se les olvidaba. Ay, Entonces, la verdad es que en ese tiempo, este, yo, yo decía a todo el mundo que odiaba la política, ¿no? Porque la política era la que me había quitado mis papás. Este, porque era la que no me, no me, este, daba como una vida como la normal de otros niños o niñas, ¿no? Que su mamá estaba ahí. O sea, me acuerdo que tenía una vecinita que su mamá era ama de casa y le llevaba su lonche, este, que era delicioso. O sea, al final la mamá me terminó haciendo lonche también a mí, porque a veces yo iba sin lonche, ¿no? Y le enojaba a mi compañerita. Sí. Este, y de hecho en un principio también tenía problemas en la escuela porque siempre fui muy distraída y muy hiperactiva. Y pues me iba mal en calificaciones porque, este, pues no había nadie que me estuviera, este, ahí diciendo, este, Juliana es la tarea, ¿no? Entonces, este, a mí digamos que una tía me adoptó para decir, a ver, niña, este, concéntrate en la escuela. Y también la mamá de esta, de esta amiguita, este, que por cierto también es otra cosa que me marcó mucho, fue que cuando hice mi primera comunión, este, me acuerdo que fuimos a la misa, fue súper bonito, lloramos, hermoso. Y mi mamá, así me dio la bendición, me dejó con esta amiguita y se fue a hacer campaña, ¿no? Este, entonces también fue para mí, ah, porque me dejó la fiesta de la amiguita, ¿no? Entonces, y veía que todos tenían sus fiestas con su familia, con sus papás, y los míos estaban en campaña, ¿no? Entonces, o sea, también era una cosa de, este, de, híjoles, o sea, sí tengo quien esté conmigo, pero no a mi mamá y a mi papá. Sí. Este, en esa primera etapa, ¿no? Digo, mi mamá fue regidora, luego mi papá fue diputado federal, este, la verdad es que digo, en este sentido, otro de los recuerdos que tengo, este, es cuando mi papá era diputado federal, pues, iba a tener que ir a México, estaba chiquita, este, y no se me olvida, o sea, yo me salía corriendo, este, atrás de él, llorando, porque, pues, lo extrañaba, ¿no? Este, tema natural, y era un drama, o sea, siempre fui bien dramática, y bien, era un drama total, ¿no? Este, eso como en los primeros siete años, y después yo me empecé a pegar muchísimo a mi papá, este, me empecé a pegar mucho a mi papá, y era de que, él fue subsecretario de gobierno mucho tiempo, y pues, tenía reuniones bastante tensas, y bastante pesadas, este, y me iba a su oficina, y ya, este, ahí iba a su oficina, este, convivía con la gente, este, me metí a sus reuniones, o a reuniones del PAN, cuando él fue presidente del comité municipal, este, ya más o menos, este, adolescentilla, lo acompañaba a sus tribunales de prensa, este, yo me la vivía, me la vivía en oficinas de gobierno, y en oficinas del PAN, o sea, toda mi infancia, esa segunda parte de mi infancia fue así, ¿no? Este, porque era como la forma, ya estaba más grande, un poco más grande, era como la forma de, pues, de estar cerca de ellos, y de que también estuviera ahí más o menos vigilada, este, y de hecho, por ejemplo, el tema de la bicicleta también tiene un poquito que ver con esto, porque yo me harté de que me dejaran esperando, este, o sea, que se los olvidara recogerme, o que por algún tema de trabajo no me pudieran recoger, entonces dije, a ver, no, en un principio empecé a tomar camión, pues la verdad es que, pues no, o sea, era muy tardado, me gustaba mucho, y dije, a ver, pues si no puedo mover con la bicicleta, pues no puedo, entonces yo me iba a la escuela en bicicleta, este, y era muy feliz, la verdad es que era, este, era padrísimo, porque pues tenía la movilidad, llegaba rápido, me gustaba, etcétera, entonces me iba a la, a este, a la escuela en bicicleta, y luego a veces también, en ese tiempo, para su secretaria de gobierno, ahí en este, en el, en el centro, en la secretaría de gobierno, este, y llegaba en mi bicicleta, ahí con todo, y me quedaba, hacia mi tarea, pues todos me conocían, este, a la fecha, a la fecha voy ahí, algún guardia, o alguna secretaria, de eso mucho tiempo, pues se acuerda de mí, de que yo llegaba, en mi bicicleta, este, ah bueno, y el asunto, es que yo en esa época, quería estudiar veterinaria, ¿no? Entre mi amor a los perros, a los caballos, este, eh, porque otra cosa, tengo tres hermanos más grandes, que tú perfectamente conoces, pero siempre fue muy diferente a ellas, o sea, este, ellas, son súper tranquilas, o sea, son todo lo contrario a mí, este, o sea, a ellas, ellas nunca les dieron problemas, a mis hijos, pero, entonces, o sea, yo quería jugar, salir a andar en bici, hacer cosas, y nunca querían jalar conmigo, ¿sabes? Entonces, como que yo busqué, me iba con mis primos, o me iba con mis vecinos, o me iba con mis papás, o estaba con mis perros, entonces, en ese tiempo, como mi compañía, y mi cariño, eran mis, yo decía que quería ser veterinaria, y sí, me acuerdo, o sea, este, ese era mi, ¿no? mi objetivo. Me empecé a acercar, este, como, instalaciones al partido, a la gente, o sea, la verdad es que, en el PAN conozco gente, me conocen gente de brazos, ¿no? Literalmente, o sea, por ejemplo, este, Eric Salas, que en paz descanse, este, panista, queretano, que, que, que queríamos mucho, me acuerdo que me lo encontraba en el Comité Estatal del PAN, en Ocampo, y este, y era la más feliz, porque siempre jugaba conmigo, este, entonces, la verdad es que ahí fui creciendo, o sea, fue, fui haciendo mi familia, mi identidad, mis conocidos, este, mis recuerdos bonitos, etcétera. Sin embargo, hubo un tiempo que también fue complicado, cuando mi mamá fue diputada, este, porque fue mucho estrés para ella, y yo estaba en el periodo, más o menos, de la adolescencia, en que empezaba la adolescencia, este, y mi mamá y yo tenemos un carácter muy similar, somos muy intensas, todos chocamos mucho siempre, este, y me acuerdo que una vez me tocó ver una entrevista de ella, este, en televisión, y la entrevista era, me acuerdo perfecto, era con Lucero Santana, y la entrevista era, este, pues, políticas mamás trabajadoras, ¿no? Y le preguntaban, a ver, pues, ¿cómo le haces teniendo cuatro hijas, este, y para llevar, este, el partido a las clases, también, por ejemplo, soy maestra, y es otro tema que le debe mi mamá o su mamá, que treinta y cinco, tuvo treinta y cinco años dando clases en la universidad, y no importaba si yo hubiera, o sea, no importa el puesto que tuviera, o lo complicado que fuera, si tuviera, o lo que sea, separaba a dar sus clases. Este, ¿cómo le haces para ser maestra, ama de casa, mamá, diputada, y además en ese tiempo siempre tuvieron posiciones en el partido? Este, y ahí en la entrevista, este, o sea, yo la escuché y me marcó completamente, dice, es que, por supuesto que yo quisiera estar en casa con mis hijas, ya sabes, pasar temprano por ellas, por ellas, hacer la tarea con ellas, llevarles el lunch, como lo hacen todas las demás mamás, pero, yo he visto, eh, que México puede ser un lugar mejor, y México tiene que ser un lugar mejor, y yo tengo que trabajar, sin descanso, día y noche, porque mis hijas, a las que amo con todo mi corazón, tengan ese México que se merece, y ese México que sueño. Entonces, o sea, de verdad, a mí la fecha me sigue como, este, si te mueve algo ahí. Pegando, sí, claro. Entonces, o sea, ahí, obviamente mi lógica de niña era, porque, o sea, no está, este, pero, pero en ese momento dije, ok, o sea, lo hacen por un ideal, y lo hacen por una convicción, ya tenía 11 años, y ya, ya, este, ya más o menos entendía, y ahí fue cuando decidí, dije, yo también quiero hacer esto, ¿no? Yo también quiero, este, trabajar por ese México, yo también quiero, eh, buscar esos ideales, que he visto a mis papás, sacrificar, ¿no? Cosas, por, por lograr esto. Entonces, ahí fue cuando decidí, básicamente, ya a los 11 años decidí, este, literalmente, como al mes siguiente, yo creo, le dijeron, papá, papá, me quiero meter, me presentó a todos los, este, los juveniles de ese tiempo, que hoy en día ya tienen muchas posiciones, como Leo Mejía, que hoy es, presidente del PAN, este, Pepe Daez, Juan Luis, Oseguera, Juan Carlos Oseguera, etcétera, este, y ya, este, me, me fui acercando a ellos, y, a los 12 años, al año siguiente, este, al año siguiente, me metí a lo que en ese tiempo era, como los jóvenes del PAN, este, los menores de 18 años del PAN, que en ese momento se llamaba Pandillas, hoy se llama Generación Azul, este, organizamos un campamento, y ahí la coordinadora nacional me hizo coordinadora estatal, y pues ya, de ahí para el RAN. Ya, seguiste, empezaste tu camino en toda esta aventura. Me gusta mucho porque, perdóname, respondiendo a tu pregunta, entonces, o sea, mi lógica, mis papás son administradores, este, la verdad es que yo no tengo familia abogada, no tenía, o sea, no tenía ni idea, entonces dije, bueno, me quiero dedicar a la política, y yo estudié ciencias políticas, o sea, esa era como mi idea de niña, ¿no? este, y me fui quedando así, este, después, gracias a Dios, un profesor me dijo, este, a ver, si te quieres dedicar a la política, lo mejor que puedes hacer es estudiar Derecho, que fue de los mejores consejos de mi vida, este, y entonces, me metí a estudiar Derecho, y la verdad es que, bueno, con una especial en ciencias políticas, y la verdad es que, este, me encanta. O sea, que realmente encaminaste tu carrera, en base, pues, al ambiente que ya te tenía arropada, ¿no? De cierta manera, o al ambiente que habías conocido. A mí me gustó mucho, porque escuché uno de tus discursos del Día de la Mujer, y me justo mencionabas esto de tu mamá, ¿no? Que usabas como ejemplo, de que habías sido la primera regidora de oposición, y es muy importante, porque yo me puse a pensar justo con esa frase, y ahorita qué bueno que la mencionaste, que es cierto, en esos tiempos, pues, la oposición, realmente tenía poco espacio, y este, y cierta, como, pues, como que, pues sí, el poder como que la trataba de ahogar, ¿no? Entonces no tenía justo esta voz, y era muy valiente como el ponerte ahí, ¿no? Porque arriesgabas, pues, todo, ¿no? Arriesgabas justo lo que decías, ¿no? Lo que le pasó a tu papá, de que no se pudo titular, o sea, todo ese tipo de, de mecanismos que luego, pues, en México existían, o, slash, siguen existiendo. Exactamente, y hoy, entonces, se han tomado, este, nuevamente, toda la fuerza, y la fría, que se contuvieron por unos 30 años. Unos 20, 30 años, sí, exactamente. Entonces, me gusta mucho esto porque, a ver, yo que te conozco muchos años, a mí, se me hace muy auténtico lo que haces, en el sentido de que yo conozco a tus papás, conozco a tus hermanas, te conozco de años, y te veo haciendo todo ese trabajo, y digo, sí, definitivamente es Juliana, es Juliana haciendo lo que más, lo que más le gusta, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, creo que tuviste la fortuna de, justo, irte desenvolviendo en este ambiente, mucho antes, justo de tomar, pues, esta decisión de, de vida, ¿no? De dedicarte a la política, lo cual, pues, te da un background bastante fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ahora, ¿cuál es, llegas a ser, este, síndico ahorita de, de Querétaro? ¿Cuál es realmente, un día común como síndico? O sea, ¿qué haces? Entonces, yo sé que tus actividades son muy variadas, pero normalmente, ¿qué es, qué es lo que, lo que haces en, en, en esta posición? Ok, este, mira, te lo voy a dividir, más bien, como en, en, en ejes de labores, ¿no? Está primero, eh, la parte como síndico, ¿no? Que, este, en, en sí, el ser síndico es el representante legal del municipio. Ok. Entonces, en ese sentido, sobre todo, lo que más me toca es tema de firma de convenios y contratos, o sea, todo este tema de las obligaciones que contrae el municipio, yo soy, eh, la cabeza. Entonces, es recibir contratos, revisarlos, eh, firmarlos, archivarlos, etcétera, ¿no? Este, y la verdad es que en ese sentido, este, tengo un gran equipo que, este, que me apoya y, y está ahí siempre. Entonces, es esa parte, ¿no? Luego, la parte como miembro del ayuntamiento, eh, como miembro del ayuntamiento, que es, eh, integrante de comisiones. Yo soy integrante de tres comisiones. Una, eh, la de la familia, que ahorita abundo en ese tema, hacienda y anticorrupción. Y en ese sentido, bueno, la de Constitución, Política de Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, la ley orgánica municipal y reglamentos internos del municipio, establecen que, eh, se debe de sesionar en comisiones. Es como cualquier proceso legislativo. No, no, no todos los que tenemos como esta labor, eh, de forma legislativa, podemos adentrarnos en todos los temas. Entonces, eh, primero revisamos los asuntos de cabildo, en comisiones. Normalmente, yo la que más sesionó suele ser hacienda, eh, que son temas de los ingresos y egresos del municipio, revisarlos, etcétera, y aprobarlos. En su caso, hacer algunas observaciones, etcétera. digo, y aquí agregar que, digamos que la naturaleza del municipio y de la estructura del cabildo en México, históricamente se ha desarrollado desde una perspectiva republicana, o sea, es decir, de división de poderes. Y en el ayuntamiento hay como una, este, digamos una fórmula para que, pues el peso no quede, eh, no quede en una sola persona. Entonces, en ese sentido, como sabemos, la cabeza del ejecutivo es el presidente municipal, y, eh, quienes vemos los temas, eh, tanto legislativos como decisiones importantes del municipio o del ayuntamiento, somos los tres miembros, ¿no? Presidente municipal, síndicos y regidores. Y, eh, que aprobamos normalmente, pues básicamente lo que está en la ley orgánica municipal, que es, este, que es, eh, temas de, eh, presupuesto de ingresos, presupuesto de ingresos, que por ejemplo, eso pasa por comisión, este, eso pasa por comisión de hacienda, eh, y decisiones importantes del, del, del ayuntamiento, como, eh, programas, eh, los programas que se van a llevar a cabo, reglamentos, ese es un tema importante. Entonces, digamos que esa sería la siguiente parte, ¿no? O sea, de revisar los acuerdos, revisar los, los programas, eh, etcétera, ¿no? La verdad es que es una, es, es un trabajo increíble, sé que soy la persona más bendecida del mundo, de amar mi trabajo, disfrutar mi trabajo, ser muy feliz en él, este, porque es una labor muy bonita. Y además, o sea, debo de decir que también, eh, tengo un gran equipo de trabajo, tengo un gran, digamos, un gran líder, un gran, este, hay un gran alcalde que sabe cómo hacer las cosas, de, 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 desde un punto de vista humanista, y eso también lo hace bastante llevadero y seguro. Y luego está, por ejemplo, la parte, eh, yo he decidido trabajar en una cuestión sectorial o, o digamos, un ideal, este, más bien, un ideal como muy específico, un conjunto de principios muy específicos que en este caso los he asumido en la comisión de la familia. Este, y la verdad es que digo, en ese, en ese otro eje de trabajo, ¿no? Entonces, por un lado está la parte de, de ser síndico, de otra parte es de ser un miembro del ayuntamiento, otro es ser parte de la comisión de la familia, que ahí básicamente es apoyar las políticas que ejecutan en el municipio a favor de la familia, tanto en el DIF municipal como en el Instituto Municipal de la Familia, que debo decir que, eh, es un, es un instituto que, eh, realmente ha transformado vidas, vidas. Puedo hablar muchísimo sobre este tema, este, y pues es ahí en donde se empieza a construir un México diferente, ¿no? En la familia. Sí. Y luego por el otro lado está la parte, diría, de calle. Este, en este caso, la verdad es que así como he tomado ciertos temas en comisiones, también he tomado cierto territorio, ¿no? Del municipio, y, 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 y qué, qué territorio, pues en el que vivo. Y en el que vivo, pues es la delegación José Fabergara, este, y ahí estoy, pues cercana a los vecinos, o sea, con las presidentas de colonos, viendo temas, pues de todo tipo, desde seguridad hasta recolección de basura, de árboles, etcétera. Y estar, o sea, ir a los eventos, muchas veces, algunos dicen que es que son muchos eventos, y sí, pero ahí es en donde solucionas un montón de temas, porque ves a las autoridades, o a las personas encargadas de determinados temas, y ahí lo solucionas, o ahí te acercas a la gente, o la gente se acerca contigo, y te dice cuáles son los problemas que tiene que resolver, y, o sea, ese es como, como el área donde, parte del área donde te conectas con la gente. Sí. ¿Dirías que eso es lo que más te gusta del trabajo, en calle, el conectar con la gente, o, ¿qué otras lecciones has aprendido al estar ahí? ¿Lecciones? Híjoles. Ay. Me estanteaste con, yo creo que lo más importante, la verdad es que lo más importante es valorar todo lo que tengo. O sea, la verdad es que tener a mi familia, a mis amigos, tener una casa, un techo, salud, porque la verdad es que escuchas las problemas, las diagnósticas de la gente, justo el día de ayer atendió una señora que, este, su esposo es diabético, y sus hijos también, y le acaban de detectar cáncer a su esposo, y prácticamente todo lo que, todo lo que ingresa, pues se lo están gastando en medicinas, porque, este, pues para esto, por ahí a alguien se le ocurrió deshacer el seguro popular, entonces literalmente ya no tiene, este, ya no tiene cómo, o sea, ¿de dónde? Sí. Y así miles de historias, eh, ayer en el tema de, este, estuve platicando, desde los niños, estuve platicando con una niña que me contaba, y dice, es que yo me tuve que ir de Veracruz, porque, este, viví situaciones límites, de que salí a la calle y encontraba muertos, en una fiesta, secuestraron a mi tío, o sea, y decir, bueno, a ver, lo afortunada que soy, lo bendecida que soy, y en ese sentido, la verdad es que mis papás me lo han dejado muy claro, eh, de que si recibes algo, es porque tienes que regresarlo, ¿no? O sea, definitivamente sí, hoy está súper de moda decir, de que eres privilegiado, y desde tu privilegio, lo que sea, sí, he sido la más privilegiada, porque he tenido unos papás maravillosos, unas hermanas, que me han tolerado, y eso es de santas, este, eh, grandes amigos que han estado ahí, eh, la posibilidad de educarme, la posibilidad de conocer, etcétera, y creo que lo mínimo que puedo hacer yo es, eh, tratar de poner los pocos o muchos talentos que Dios me dio para hacer, eh, pues la vida, mejor la vida de las personas. Sí. De hecho, me gusta mucho porque siento que tu agenda tiene que ver mucho con la prevención y el rescate de espacios públicos, por ahí vi que hay un programa de regidores contigo, que participas muy activamente, ¿no? También, no sé qué tan importante o cómo está la agenda en Querétaro respecto a esto justo que trabajas mucho con la Secretaría de Familia, de la familia, y vi por ahí que lanzaron otro proyecto de prevención de contas de riesgo, y cosas como muy enfocadas a la prevención o al fortalecimiento como del primer eslabón social, ¿no? Se puede decir. y justo en lugares donde pues puede haber mayor problemática. No sé si quieras comentarnos o platicamos un poquito de esto. Sí, sí, me faltó esta parte, sí, cierto, el tema de las jornadas, que la verdad es que el municipio ya está implementado estas jornadas, que es acercar determinados servicios a las personas, ayudarles en la economía, en la salud, etcétera, pero también algo que a mí me gusta muchísimo, este, que es el tema de las rehabilitaciones, que es buscar un espacio público e ir tú a, este, o sea, y mi equipo lo ha vivido, a recoger basura, a desmalezar, a pintar, etcétera, y estar ahí, y a lo mejor mucha gente podría decir, a ver, Juliana, o sea, es que, ¿qué tanta diferencia pueden hacer, este, lo que hagan 10, 15, 20 personas en un parque, en una ciudad de, de un millón de personas, y que además sabes que, la verdad es que sí, eso es muy frustrante, sabes que al día siguiente, los mismos vecinos van a tirar la basura, y los mismos, este, habitantes de por ahí van a volver a grafitear, y la verdad es que, es un tema de que, a ver, la vida es así, o sea, es un tema de constancia, de perseverancia, de trabajo constante, y, y también, un mensaje que, desde mi partido, desde mis principios, siempre hemos querido, mandar, es a ver, o sea, el bien común, la justicia social, el, el, una ciudad, en paz, un México, próspero, lo construimos, absolutamente todos, o sea, aquí la clave, por supuesto que, un país tiene que tener, que tiene que tener, perdón, un país, que va a ser próspero, tiene que tener, perdón, tiene que tener buenos políticos, pero lo más importante, es que tenga buenos ciudadanos, porque aquí no vivimos una democracia, los políticos van a salir de la ciudadanía, entonces, si tenemos ciudadanos corruptos, vamos a tener políticos corruptos, si tenemos ciudadanos, que tiran la basura, este, fuera de su lugar, y, crean conflictos, eso va a ser el reflejo, entonces, estas jornadas, es como decir, a ver, comunidad, a ver vecinos, porque lo hacemos junto con los vecinos, vengan, porque esto es de ustedes, o sea, ustedes, más bien, todos lo construimos, y todos lo cuidamos, o sea, si el parque está, sucio, grafiteado, etcétera, es, ok, sí puede ser que sea, responsabilidad del municipio, porque no recoge la basura, pero también tuya, porque la tiras, entonces, es como, este mensaje, de sociedad civil, de ciudadanía, de participación, y sobre todo, de corresponsabilidad, o sea, yo creo que en el momento, en el que el mexicano, salga de esta idea, de paternalismo, de echarle la culpa, todo el tiempo a nosotros, los políticos, por política, y asuma su responsabilidad, asuma, sí, sus derechos, pero también sus deberes, y actúe con ética, México va a ser diferente, porque el tema, por ejemplo, se quejan de la corrupción, y por supuesto, a ver, es un tema, o sea, por Dios, somos de los países, de América, más corruptos, a nivel de, este, de Irak, y de, de Haití, o sea, es un tema dramático, y por supuesto, que está en el gobierno, pero, el origen, también es la sociedad, entonces, ese mensaje, de decir, vamos a construir, sociedad civil, vamos a, a crear una sociedad, todos juntos, porque, ni tú puedes solo, ni yo puedo solo, o sea, tiene que ser, este concepto, también, humanista político, de, de solidaridad, y subsidiariedad. Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo, porque, justo esto que decías, ¿no?, necesitamos, buenos políticos, pero también, buenas sociedades, como para realmente, hacer un impacto, muchas veces, el gobierno puede invertir mucho, en algún programa, o en alguna, algún rescate, de algún espacio público, y si ese espacio público, justo al, ser, eh, lanzado al público, pues es, eh, pues no se hace un buen uso de él, pues realmente, la responsabilidad ahí viene, justamente, de esto, que hablábamos hace rato, ¿no?, como de, de, enfocar, como a, hacer respetar, como todo eso, hacer consciente a la gente, de que todo es de todos, y de que debemos cuidarlo, ¿no?, pero desde ese primer eslabón social, ¿no?, como desde ese primer acercamiento, y desde el nivel, como más, como más básico, ¿no?, eh, en ese sentido, por ejemplo, ahorita hablando un poquito de los políticos, y de que necesitamos buenos políticos, ¿cómo ves tú esto de las nuevas generaciones?, porque ha habido, y esto es a título personal, yo siento como que, los espacios políticos, a veces, como, eh, pues, pues tiene una brecha generacional bastante fuerte, ¿no?, o sea, como que los, eh, si vemos así, el, en general, el gobierno, pues es gente que ya vivió en otra generación, este, que tal vez se ha quedado con otras ideas, ¿no?, y dónde están las nuevas generaciones, ¿no?, o sea, eh, yo he visto que trabajas ahora mucho con el gabinete juvenil, que trabajas mucho con jóvenes, para integrarlos a esta parte de la política, ¿tú cómo ves esto de las nuevas generaciones de políticos, o de personas que quieren entrar a la política, versus, pues realmente la gente que, que ahora está en el poder, no todas, porque no todas son gente, pues, eh, de generaciones más, más adultas, pero sí se ve realmente que hay una brecha generacional, ¿no?, entre la gente que a veces está gobernando, versus la gente que tiene otras ideas. Pues mira, la verdad es que complicado, este, si yo te voy a dejar a lo que pienso, realistamente al respecto. Lo digo porque somos jóvenes. ¿Eh? Lo digo porque somos jóvenes, entonces. Sí, claro. Si yo diga lo que, lo que pienso realmente al respecto, este, sería un tanto pesimista, pero, yo siempre lo he dicho, que, mis principios, mi formación, me obligan a ser optimista, ¿no?, y a decir, a ver, estamos aquí para luchar, y para trabajar, y para tener esperanza. Lo veo muy complicado, o sea, creo que hay ciertos, síntomas de estas generaciones, que son extremadamente preocupantes, en muchos sentidos, ¿no?, la falta, son muchas cosas, la falta de una identidad, de principios arraigados, trascendentes, de un sentido de vida, de un, de una capacidad de sobreponerse, a, pues, a lo que es la vida, porque la vida es dura, de hacerse tolerantes, y resilientes, ante las situaciones complicadas, la verdad es que, creo que en ese sentido, es realista, y pesimista, o sea, es un tanto pesimista, hay muchos otros, por ejemplo, al menos en México, digo, esto es un tema que, que hay que ahondar, y que hay que, partir de soluciones, esta normalización de, de la violencia, y la defensa, de, de estilos de vida, amorales, inmorales, y, y este, y, que tengan, ideales, de vida, que, que son perversos, o sea, esta normalización, de, de corridos bélicos, por ejemplo, es un síntoma, de pobredombre social, impresionante, ¿no? O sea, es decir, a ver, el güey que está, el güey está alabando, a alguien que no sé si sepas, pero, trafica con mujeres, y temas, de verdad, que, que si tú te metes a ese mundo, son, de verdad, que no tienen palabras, ¿no? Entonces, que haya generaciones, que no tengan esa capacidad, de distinguir entre, entre, literalmente, pues, conceptos básicos, entre el bien y el mal, de decir, güey, o sea, vender drogas está mal, y tener, o sea, hacerte millonario, este, hacerte millonario, en un dos por tres, haciéndole daño a la gente, está mal, y que, y que lo difundas socialmente, como si fuera, como si fuera cualquier moda, es verdaderamente grave, o sea, es síntoma de una pobredombre, generacional, impresionante. Sin embargo, como lo dije al principio, creo que, tampoco no me voy a espantar, porque, es un tema, cíclico, de la humanidad, o sea, esas personas que dicen, no, es que estamos peor que nunca, la realidad es que no, la realidad es que, si dicen eso, es porque no conocen la historia, y Aristóteles, en ese momento, desde Aristóteles hasta Cénica, decían eso, o sea, veían a las generaciones, y decían, es que no tienen futuro, y es que están peor, ¿no? Y siempre, hay un libro de M. Raymond, que dice, siempre vamos a estar acostumbrados, a ver el pastor de Sino Más Verde, o a ver, este, la historia con melancolía, o las generaciones con, este, con destellos de, de idealismo, que, que no eran reales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad, es que también parte de mi trabajo, y de mi, digamos, y de mi, de mi motivación diaria, es, los jóvenes, tal vez, los que me conocen, saben que no soy muy buena con los niños, este, pero, me encanta convivir con los jóvenes, y digo, ya no soy tan joven, yo lo sé, pero, por ejemplo, en mis clases en la, en mis clases, en mis clases, en la universidad, en donde tengo, la bendición, el privilegio de poder, formarlos, transmitirles conocimientos, y educarlos en hábitos, o sea, creo que, y yo, y yo siempre lo he dicho, o sea, la verdad es que, no sé cómo política, qué tanto pueda ser, espero en Dios que, mucho bien, pero yo creo, yo creo, hasta cierto punto, que mi trabajo real, por mi, por México, está ahí, está en las aulas, está cerca de los jóvenes, para formarlos, orientarlos, porque yo creo que muchos, hemos estado, en momentos, claves, de nuestras vidas, en los que un profesor, un libro, te cambió la vida, ¿no? Y te cambió la perspectiva, y, y la verdad es que, en ese sentido, yo no quito el dedo, en realidad, de formación, de educación, de formación, de hábitos, en la parte de la universidad, y en la parte, por ejemplo, también del partido, el Partido de Acción Nacional, este, estas nuevas generaciones, híjoles, es también un esfuerzo constante, de transmitirles, lo que, lo que mis papás, me transmitieron a mí, y lo que yo viví, de decirles, a ver, cuáles son los verdaderos, principios de acción nacional, cómo es un verdadero, cómo es un verdadero, militante de acción nacional, porque, siempre lo he dicho, y, esto, está muy difícil, está muy difícil, que, este, que lo cambie, que creo que, o sea, los principios, del humanismo político, tienen la solución, a casi todos los problemas en México, y es eso lo que los quiero, lo que les quiero transmitir, y por ejemplo, no sé si por allá, hayas visto que, este, una de las actividades que hago, es que hago campamentos, con jóvenes panistas, en donde les digo, a ver, este, esto es el pan, este es su significado, este es el sentido de la política, estos son sus principios, y este es el estilo que debes de tener, de trabajo constante, de sacrificio, de compañerismo, de, se va a escuchar muy teto, pero de diversión sana, este, eh, de formación, eh, otra de las cosas que sabes, que me gusta, es, me encanta leer, y creo que, este, la, o sea, una persona, que se encuentra con buenos libros en su vida, también, o sea, pueden, pueden definir su futuro, entonces, en ese sentido, pues, eso es por un lado, la realidad que va con los jóvenes, y por otro lado, lo que buscas, ¿no? Lo que peleas, y lo que trabajas, porque luego también te das cuenta, que, que tiene que haber esperanza, ¿no? Y, y que la hay, y que hay talento, y que hay visión, y, a mis alumnos, y a los chavos con los que siempre tengo, eh, intención de convivir, les digo, les pongo el, un ejemplo, por ejemplo, de Singapur, ¿no? Fue un país que, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba, eh, en ruinas lo que les siguió, o sea, salías y habían muertos, por todos lados, eh, no tenían nada, ni leyes, ni instituciones, ni infraestructura, este, ni, ni población, nada, y en una generación, hoy en día, es el lugar que, eh, tiene mayor producto interno bruto por metro cuadrado, y eso también una generación, 25, 35 años, y, y ese es un, un punto que siempre les repito a mis alumnos, a ver, México tiene absolutamente todo el potencial, solamente, que tenemos que creerlo en el primero, y después trabajar en ello. Sí. Sí, de hecho, esto era algo que te quería preguntar, ¿no? Porque he visto que la gente, y sobre todo los jóvenes, ya no conectan tanto con este discurso político, ¿no? Y yo lo viví ahora, en las últimas elecciones presidenciales, por ejemplo, me tocaba hablar con gente más joven en la empresa, de, 24, 22, eh, por esas edades, 25, y, y justo ni siquiera conocían, qué, qué propuestas que había, o sea, era así como de, ah, pues he escuchado como de esto, y, votaré por esta persona, ¿no? Entonces, así como que se iban mucho, justo, ahorita no sé si podemos hablar un poquito de esto, pero de las redes sociales, que más, eh, ya ser una ventaja en política, específicamente en política, se han vuelto como tal vez, una desventaja, eh, porque, pues están, eh, bueno, tenemos todo, todo del, del infodeme, de las, eh, pues sí, todo, todo el curso de información que, justo en, la temporada pasada hablaba con una amiga que es periodista, me decía que nosotros tenemos la responsabilidad de, como de analizar la información que recibimos, pero la realidad es que, pues muchas personas no lo hacen, solo escuchan, ya, ¿no? Entonces, este, tú, ¿por qué crees que la gente ya no está conectando tan fácil con, o sea, en especial los jóvenes con estos discursos políticos? Ay, que, yo creo, yo creo que, por un lado, por falta de credibilidad, o sea, ha habido muchas veces que, que me, que me he enfrentado a personas que, que, te reclaman, pues, todo lo que hacen o lo que hacemos, ¿no? Digo también lo que hacemos porque, a ver, no soy ni perfecta ni santa y errores he cometido, este, y espero que sean los mínimos y ninguno, no es, este, con intención, pero, a ver, si tú te pones a ver las noticias y escuchas, eh, a ver, pues puedo poner un ejemplo, ¿no? Que, que, que el metro se está quemando y que, este, la gente no puede llegar a sus trabajos, yo viví en Ciudad de México y sé lo que es el metro para tu vida diaria, porque tú no puedes llegar a tu trabajo y que tiro por viaje, se descompone, y no le meten tres pesos al mantenimiento y en cambio traen a Rosalía, o sea, dices, digo, en su momento se podrán poner contentos, pero en el día a día, entonces, no manches, o sea, qué decisiones de gobierno son esas, ¿no? Sí. Entonces, creo que en parte porque nos lo hemos ganado, ¿no? O sea, este, porque miles de ejemplos de poca credibilidad hay, por un lado, y por otro, la verdad es que también es un síntoma, o sea, es un, no, no es un síntoma, es una característica de los jóvenes, o sea, es raro que, a ver, yo no conozco un periodo de la historia en donde todos los jóvenes fueran participativos, y se involucraran, y fuera, ¿no? de este ideal que, que, así ha sido siempre, inclusive sobre eso escribió, este, si mal no recuerdo Aristóteles, justamente de la naturaleza de la juventud, o hay, este, hay varios autores, entonces, en ese sentido creo que es un tema común, eh, pero también, digo, parte de esta construcción de una sociedad, eh, mejor es, pues, darles las condiciones para que, para que puedan interesarse, ¿no? para que puedan, eh, tener al menos la información, los mecanismos de participación, porque sí, por un lado hay jóvenes que no se conectan, pero por otro lado, o sea, la verdad es que he tenido la oportunidad de ver algunos que están metidísimos, son talentosos, eh, tienen buenas intenciones, y, y ahí es donde dices, a ver, por supuesto que hay esperanza, ¿no? Claro. Sí, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que se trabaje justamente, también, desde estas edades, eh, pues, para refrescar un poquito como él, el ambiente político, ¿no? Que era lo justo lo que te decía, a veces, yo no sé si no conectan, tal vez, porque incluso yo me puedo incluir, ¿no? De ver estas figuras ya, como de decir, es que, tú piensas como mi abuelito, o no sé, algo así, ¿no? Entonces, este, como que tal vez ese, desde ese sentido ya no convencen, ¿no? Sí, pero sí, y eso puede ser. Es un tema cíclico y característica de todas las generaciones. Claro. Ok. Oye, pues, este, sé que tienes agenda ocupada, entonces, te invitaría a que otro día, si quieres grabar segunda parte, estaría genial, porque me quedaron aquí muchos temas, pero sé que tenías, ahorita tienes que ir a chambear, seguir chambeando. Eh, pues, te agradezco, muchas gracias por aceptar, por aceptar la invitación. Hombre, gracias a ti, muchísimas gracias. Fue muy sabrosa la plática, y, pues, nada, yo creo que podemos despedir aquí, y quedamos pendientes de, de, de hacer una segunda parte de esto. Y, pues, nada, gente, sí, pues, nada, gente, muchas gracias por seguirnos, sigan nuestras, nuestras redes sociales, como JustGente, también sigan nuestro contenido de Make Ruido en Spotify en YouTube, y, pues, nada, si quieres dejar unas redes sociales para que te sigan, para que se enteren de lo que haces. Claro que sí, en Facebook estoy Juliana Hernández Quintanar, y en Instagram estoy como Juliana H. Quintanar, para que, este, pues, me puedan seguir, encantada, la verdad es que, este, pues, ahí nos podemos seguir, comunicar, este, cualquier pregunta, también cualquier gestión, este, ahí estamos al pendiente. También pueden seguir su columna, en, la de hoy. Así es, cada 15 días, una columna de opinión sobre, distintos temas. Perfectísimo. Bueno, pues, muchas gracias, gente, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, y nos vemos en la siguiente. Adiós. Gracias.